Hoy vengo para contaros una historia Primero que nada os voy a poner en situación para que más o menos sepáis cómo puede ser 2007, un foro de internet dedicado a un juego de ordenador Ese foro pues interactúa, conoce a gente se pide messenger y todo este rollo Entre las personas que pude conocer encontré a una persona de México que se llama Oscar y que poco a poco, debido a que teníamos muchas cosas similares nació una muy buena amistad ¿Pero por qué estoy haciendo este vídeo exactamente ahora? Pues muy bien, hace cosas de un año o algo así La verdad que ya hablamos menos porque él está trabajando, ya ha cambiado un poco nuestras formas de vida no coincidimos tanto a la hora del ordenador y todo este rollo entonces no podemos hablar demasiado pero tenía ganas de decirlo, de hablarlo de hacer un blog sobre este tema porque durante muchos años fue yo considero un gran amigo mío me ayudó en muchos momentos importantes hablar con él fue bastante positivo la verdad que es muy divertido porque aunque sea solamente por ordenador y si compartes cosas y eso pues yo creo que es mejor todavía Desde que empecé como blogger él me ha seguido él ha estado pendiente a mis vídeos me ha comentado muchas veces me ha dicho que le han gustado los vídeos que no sé qué, que lo ha visto supongo y estoy seguro que está viendo también este vídeo así que desde aquí le mando un abrazo porque aunque ahora estamos hablando menos y no tengamos tanta comunicación como antes la verdad que por supuesto lo sigo recordando y aunque haya pasado el tiempo siempre voy hasta ahí muchas veces cuando miro fotos pues me acuerdo perfectamente de muchos momentos lo que estuvimos de conversaciones y la verdad que es un buen recuerdo y quería contarlo un poco porque es verdad que últimamente en mi blog no hablo demasiado de mi vida y hago muchas tonterías que si las quedadas pero no estoy hablando de mí y antes de irme voy a repetirlo estoy haciendo con el himno de Andalucía para conmemorar el 28F así que si eres andaluz o no eres pero quieras participar me puedes mandar un MP o por Twitter me puedes preguntar y la verdad que es muy sencillo simplemente grabándote haciendo un playback con la versión del himno de Andalucía de David de María Pastor Rosoler y Vanessa Martín haces el vídeo entero y me lo mandas a mí y punto y ya está y después pues saldremos muchos vloggers ya hay varios vloggers que me han mandado los vídeos ahora ya he apuntado casi 20 vloggers así que si quieres participar puedes hacerlo y ya está nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo de hombres que digo nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo de Random Spain Blog como siempre aunque estoy muy solado pero bueno un besito a todo el mundo y nos vemos la semana que viene espero y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo